Bueno, continúo viajando por aquí por la 27, ahora vamos a entrar a esta pequeña ciudad que se llama Clewiston, Florida. Como dije en el video anterior, este era mi recorrido por muchísimos años, desde Miami hasta donde yo vivo y a la inversa también. Parece que quiere comenzar a llover por aquí ahora, pero bueno, como pueden ver ahí el anuncio que viene, ese verde dice Clewiston, Clewiston, ahí vemos un anuncio también de Martínez Tires, un gran amigo mío, cual quiero mucho, he vivido por esta zona. Este es Clewiston, en la entrada de la zona. Aparentemente quiere llover por aquí, por la zona de Clewiston en este momento. Aquí está la causalinera, la causalina, $4.82, la más barata en esta zona de aquí. No estoy seguro de la población de Clewiston, pero pienso que no es tan grande tampoco. Aunque sí creo que es más grande que South Bay, el que pasamos anteriormente. Estas carreteras son bastante buenas y bastante seguras, pero hay que tener cuidado porque pasan muchos camiones. Ahorita mismo no estaba grabando y hubo un accidente frente a mí, pero fue de dos carros pequeños. Y no estaba grabando en ese momento. Como vean que tienen un Walgreens en la zona de esta de aquí. Creo que uno o dos, no estoy muy seguro. Aquí incluso. Ahí hay un hotel, Hampton Inn. El famoso Kentucky Fried Chicken, la mano derecha. Bueno, quiero decirles que mañana domingo estaré haciendo el show a través de YouTube para aquellas personas que me han estado preguntando y estaré haciendo el evento que hago cada semana, de domingo a domingo. Lo estaré haciendo a partir de las 8 de la noche, horario de Florida, USA. Como pueden notar, es más amplio del trayecto de Clusto, que es el anterior de South Bay. Como vemos, tienen McDonald's ahí, Wendy's a la izquierda. Bueno, pues esta es parte de Cluston. Yo voy a hacer una bajada aquí un momentico en el Burger King para continuar. Así que después les pondré parte del otro lugar que viene después de Cluston. Cluston.